Jamás, corazón, me apartaré de ti Tendrás el calor de un amor que hay en mí No importa, no importa donde vayas Yo te sabré seguir Verás, corazón, te de querer igual Tendrá nuestro amor un dulce despertar No importa, no importa donde vayas Yo te sabré seguir Habrá cifre un sol, tú lo has de ver Que alumbra la dicha de los dos Y verás, vida mía, que al fin de nuestro empeño Será ver nuestros sueños realidad Jamás, corazón, me apartaré de ti Tendrás el calor de un amor que hay en mí No importa, no importa donde vayas Yo te sabré seguir